Entonces dice, dice, un buque de 10.000 kilos, un buque que tiene una masa de 10.000 kilos, o sea, 10 toneladas, es arrastrado por tres, es arrastrado por tres remolcadores. Es arrastrado por tres remolcadores. Cada remolcador ejerce, cada remolcador ejerce una fuerza de 3.000 newtons. ¿Ya? Pregunta A. ¿Cuál es la fuerza resultante B? ¿Cuál es la aceleración? Sin roce, por si acaso. Y C. ¿Qué significado tendría el buque si se moviera con velocidad constante? Ya, son tres preguntas. Entonces vamos a dibujar nuestro buque, como que fuese así. Este es el buque, que estaría arrastrado por remolcadores de 3.000 newtons. Este sería el remolcador A. Este sería el remolcador B. Y este sería el remolcador C. Cada uno va a tener 3.000 newtons. Y aquí hay 20 grados, me dan los ángulos. Aquí hay 10 grados. Y acá hay 20 grados nuevamente. ¿Ya? Tenemos eso. Entonces, suma de las fuerzas, suma total de las fuerzas, sería igual a la masa por la aceleración, ¿no es cierto? Y eso sería la sumatoria de las que hace el remolcador 1, el remolcador 2 y el remolcador 3. Pero cada remolcador en el eje X, ¿está? Porque va hacia allá en el buque. Entonces, hagan F1X, F2X y F3X. Háganlo, complétenlo ustedes. Y me avisan cuando estén listos. Entonces, si se fijan, necesito la componente X de F1. Va a ser F1, coseno de 20 grados. Y F1, F2 y F3 varían 20.000. 20.000 por coseno de 20, o sea, 3.000 por coseno de 20 grados, me dio 2.819,07 newtons. Y F2 me da F2 coseno de 10 grados. Y F2 también vale 3.000. 3.000 por coseno de 10 grados me da 2.954,42 newtons. Y F3 va a ser F3 coseno de 20 más 10, son 30. Porque es la componente X de este vector, ¿ya? Esto. Entonces, coseno de 30 grados va a ser. Porque busco la componente X de este vector. Este vector está aquí, la componente X es esta. Entonces me queda 3.000 por coseno de 30 igual 2.598,07 newtons. Y ahora sumo peso más 2.954,42 más 2.819,07 newtons. Igual. Me da 8.371,56 newtons. Esas son todas las sumas de las componentes en el eje X. Entonces me dicen, ¿cuál es la fuerza resultante? Esta es la fuerza resultante. La suma de las tres en el eje X, ¿ya? ¿Cuál es la aceleración? F es igual a M por A. F es igual a M por A. Y estoy moviendo el barco. Y el barco es 10.000 newtons, 10.000 kilómetros por la aceleración. ¿Y cuál es la fuerza resultante que estoy usando? 8.371,56 es igual a 10.000 por la aceleración. Luego la aceleración va a valer 8.371,56 dividido por 10.000. Y eso me da 0.83 metros partido por segundo cuadrado. Vamos a ver los resultados. 8.430 newtons me dio. Ah, no, pero es que lo sacó... Ese es el módulo. Sacamos el módulo. ¿Ya? Esa es la fuerza resultante en X y la que tenemos aquí. Esta es la fuerza resultante en X con la aceleración en el eje X, ¿ya? Si hacemos en X y en Y en Y tendríamos que hacer también la resultante porque toda esta es la fuerza resultante en el eje X, ¿ya? Si lo hacemos en el eje Y este sería como la aceleración en el eje Y. lo hacemos en el eje Y, va a ser F1I, F2I y F3I. Entonces, en Y va a ser F1 seno de 20, que se ve así. F1I sería 3.000 seno de 20. En F2 sería 3.000 seno de 10. Y F3 sería 3.000 seno de 30. porque esto es todo este pedacito. Entonces, aquí tengo que sacar los cálculos. 3.000 seno de 20. Me daría 1.000 seno de 10. Me daría 1.000 seno de 10. En Y me daría 3.000 seno de 10. 520,94. Y la última más me daría 3.000 por seno de 30. Que son 1.500. Y si ahora yo sumo la sumatoria resultante en el eje Y, sería eso, más 520.94, más 1.026.06, me daría 3.047 newtons. Aquí tengo todas las componentes en X y aquí tengo todas las componentes en Y. ¿Ya? Entonces, el módulo de un vector es la raíz de las componentes al cuadrado. ¿Ya? Entonces sería 8.371,56 al cuadrado más 3.047 al cuadrado y todo en raíz. Y esto me da al cuadrado igual más paréntesis 8.371,56 al cuadrado y a esto le tengo que sacar raíz. Me dio un tremendo número. La primera raíz paréntesis 8.908,82 newtons. Y ahí tengo la fuerza resultante total. Ahí tengo la fuerza resultante total. Las X más las Y. Entonces, esta es la fuerza resultante total y eso es igual a M por A. ¿Ya? La fuerza resultante total es igual a M por A. Entonces nuestra aceleración, eso lo tengo que dividir por 10.000. ¿Qué es lo que pesa el buque? Lo que me hace el buque. 0,89. Entonces la aceleración 0,89 metros partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Saqué las X, saqué las Y. Todas las componentes X, todas las componentes Y, las sumé y me da tantas X y tantas Y. Me mandé un cóndoro porque en las X, aquí en las sumas, en las X tengo todas van para llano, ¿cierto? Todas son positivas. Y en las Y tengo esta positiva, pero esta negativa que está abajo y esta negativa que está abajo. Entonces esto sería menos y menos. ¿Ya? Entonces esto estaría mal. Y se fijan. ¿Ya? Si dibujo un diagrama de cuerpo libre, esta está positiva, esta está negativa y esta está negativa. Entonces menos, menos. Entonces la fuerza resultante aquí, este pedacito estaría mal en las X y esto también. ¿Ya? No va a hacer mucho la diferencia porque resulta que esto es más chico. Me va a dar 1026.94 menos 520.94 menos 1.500 igual. Menos 9.94 en las Y. Menos 9.94 Pero eso al cuadrado me da 9.088 0.36 ¿Ya? 10 al cuadrado pero primero tengo que sacar la raíz de acá. Raíz de paréntesis. 8.3 7.1 coma 56 al cuadrado cierro paréntesis. Más abro paréntesis. 9. 8.8 0.36 al cuadrado cierro paréntesis. Y a todo eso raíz me da 9.8 8.0 0.71 1.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 F F total este es el F total y eso dividido por 10.000 que es la masa del buque me da 98.80 0.46 0.46 98.8 metro partido por segundo cuadrado voy a ver acá de la guía cuánto sale el resultado está bien está bien perfecto está bien ya está bien entonces el barco realmente no no se mueve hacia allá sino que la fuerza lo hace moverse hacia distinto lugar porque en X tengo tengo la fuerza resultante y tengo esta la fuerza en X tengo esta entonces para buscar el ángulo tengo que poner tangentes ¿ya? para el potangente las Y partido por las X ¿ya? la sumatoria en las Y ¿cuántos tuve yo? menos 994 ¿ya? la sumatoria en las Y menos 944 y en las X tengo 8300 y tan entonces si yo hago Y partido por X es la tangente del ángulo ¿ya? entonces voy a borrar en la parte de arriba para que busquemos para que busquemos en qué sentido realmente está está rachado el buque con estas tres fuerzas tangentes del ángulo con el que está arrastrado el buque sería Y partido por X o sea menos 994 partido por las X Y partido por X 8371.56 y eso me da menos y lo hago 994 dividido por 8371.56 y eso me da 0.1187 entonces el ángulo realmente en que está el ángulo con respecto al eje X va a ser arco tangente paréntesis perdón shift tangente paréntesis menos 0.1187 cierro paréntesis igual eso me da con respecto al eje X menos 6,76 grados pero con respecto para acá porque el ángulo positivo se mide hacia allá y el ángulo negativo se mide hacia acá entonces el buque realmente estaría hacia acá con 6,7 grados 6,8 grados aproximados ahí se está moviendo el buque en esa dirección ¿ya? eso es un ejercicio aplicando fuerzas de vectores tienen consulta ya la pregunta 3 la que nos faltó ¿qué significado tendría que el buque si se moviese con velocidad constante? cuando algo se mueve con velocidad constante es como si se hubiera detenido por si acaso ¿ya? eso es un cuerpo está sobre una superficie de la figura está arrastrada hacia la derecha con velocidad constante ¿qué significa eso? que está detenido ¿ya? ¿qué fuerza es necesaria en el eje en el eje de la figura para para arrastrar el cuerpo hacia la derecha con velocidad constante si mu sub k me ponen roce me ponen un mu sub k 0,2 y una masa de 20 kilos y una fuerza que está aquí tirándolo con un ángulo de ¿cuántos grados? 37 grados ahí ¿ya? me dice ¿qué fuerza es necesaria? en el eje de la figura para arrastrar el cuerpo hacia la derecha con una velocidad constante eso hay que tener en cuenta si dice velocidad constante la suma de las fuerzas tiene que ser ¿cuánto? estoy esperando la respuesta ¿cuánto? si la fuerza es constante si la velocidad es constante ¿cómo considero el problema? igual a cero igual a cero exacto entonces ahora suma de las fuerzas en x igual cero y suma de las fuerzas en y igual cero y tienen que hacer el DCL ¿ya? va a ser eje y eje x la fuerza f el ángulo de 37 grados el peso del cuerpo son 20 kilos 20 por g igual a 10 acuérdense en cálculo entonces lo tomo como 10 son 200 newton que voy a tener en el peso del cuerpo y hacia acá voy a tener las fuerzas de roce en este caso estática porque es velocidad constante ¿ya? y aquí va a ser una fuerza de roce entonces en x voy a tener f coseno de 30 porque voy a tener esta componente del vector menos la fuerza de roce estática en este caso porque la velocidad es constante en y voy a tener f seno de 30 que es este pedacito más la normal que me había olvidado la reacción del plano contra el cuerpo el ángulo no es 37 37 ah si de verdad es que estoy como automático 37 37 el ángulo es 37 tiene razón y ahí 37 también no 30 el ángulo es 37 ya entonces con la primera ecuación con la segunda ecuación vamos a sacar la normal en la ecuación 2 sacamos la normal la normal va a ser igual esto pasa para acá 200 menos f seno de 37 n va a ser 200 menos f que no lo conocemos y seno de 37 es 0.60 ¿ya? tengo eso la fuerza de roce estático es mu por n según definición entonces la fuerza de roce estático nos va a quedar 0.2 por la normal que ahora la normal no es un número es una función 200 menos f por 0.6 entonces la fuerza de roce estática 200 por por 0.2 me da 40 menos 0.2 por 0.6 igual 0.12 0.12 eso me dio la fuerza de roce una función así como la normal me dio la función la fuerza de roce una función eso lo coloco en la ecuación 1 0 igual f por coseno de 37 coseno de 37 me da 0.79 menos la fuerza de roce y ahí tengo la fuerza de roce va a ser menos 40 más 0.12 efe entonces 0.12 efe más 0.79 0.91 me da 0.91 efe menos 40 entonces efe va a valer ¿cuánto? esto pasa para acá 40 dividido por 0.91 40 dividido por 0.91 me da 43,95 y otro ahí tengo la fuerza esta que está tirando ¿cuánto es la fuerza entonces? 43,95 y otro perfecto este en el caso que es considerado estático ¿ya? porque la velocidad es constante copian entonces y lo vamos a considerar dinámico ahora ¿era considerado como estático? estático porque la velocidad era constante ya entonces si lo consideramos como un caso dinámico la velocidad no es constante y ahí me tienen que dar la fuerza con que está tirando esto supónganse que fuera de 40 newton me doy una fuerza de 40 newton voy a ver si con estos 40 newton que le coloco ahí y el mu de 0.2 esto se mueve hacia allá el DCL queda igual tengo normal tengo la fuerza tengo otros 37 newton aquí le voy a poner 40 newton para recordar tengo fuerza de roce pero ahora es cinética no es nada es caro tengo el peso el mismo peso las ecuaciones me quedan igual F coseno de 37 menos la fuerza de roce cinética ahora ¿ya? pero aquí se está moviendo entonces es a la derecha se mueve para allá entonces va a ser igual a M por A ¿ya? en el sentido en el sentido que se mueve es positivo entonces me queda esto positivo y esto negativo en la I queda cero porque la caja no se levanta se rata entonces me queda todo igual la normal de la ecuación 2 llego a esto esto estaría malo porque ya la fuerza me la dan ¿ya? de aquí para acá no de aquí para acá no esto no entonces la normal es igual a 200 menos F seno de 37 la normal es igual a 200 pero F me lo dan que vale 40 seno de 37 entonces ¿cuánto es todo eso? saqueamos 200 menos paréntesis 40 por seno de 37 cierro paréntesis igual 175 como 92 minutos eso vale la normal entonces la fuerza de roce cinético en mu 0 2 por n 175 coma 92 y esto me da por 0.2 igual 35 coma 185 newton porque es una fuerza ¿ya? entonces ahora recién me voy a la ecuación 1 ¿ya? me voy a la ecuación 1 y pongo la masa ¿de cuánto es? de 20 20A es igual 40 coseno de 37 menos la fuerza de roce 35 coma 185 25 20A igual 40 por coseno de 37 igual 31 coma 94 5 menos 35 coma 185 20A igual eso me queda menos 35 punto 85 nada de que negativo menos 3 coma 90 luego la aceleración va a ser menos 3 coma 90 dividido por 20 y eso me da menos 0 coma 19 metros partido por segundo cuadrado o sea que va frenando con una aceleración negativa ¿ya? no es positiva no me dio positiva porque el coeficiente de roce es muy grande para esa fuerza de 40 ¿ya? por eso me dio negativo si le pusiera una fuerza de 80 ahí le daría una aceleración positiva ¿ya? como que va frenando ¿cuándo hicimos que nos está agatando? ya aquí nos decían que el peso que nos preguntaba la atracción de porque porque esta es la bota de yeso y este es el dedo gordo nos preguntaban la atracción aquí ¿ya? entonces ¿y cuál es la tensión? entonces si vemos que G es igual a perdón G igual a 10 metros partido por segundo cuadrado nos preguntaban la tensión de la cuerda acuérdense que la tensión la colega deja pasar la tensión entonces si tengo 8 kilos aquí por 10 son 80 newton esto es igual a 80 newton esos 80 newton se trasladan para acá se trasladan para allá se trasladan para allá y aquí hay 80 newton detrás en la tensión de la cuerda es 80 newton ¿ya? y después me pedían la fuerza de tracción aquí ¿ya? o de compresión se está comprimiendo ahí esta parte metálica con los 80 newton ¿ya? entonces teníamos que hacer el DCL para quedar como esta es la tensión T estos son los 70 grados ¿ya? hacia allá tengo la tensión de la cuerda hacia acá tengo el peso de los 8 kilos 80 newton la masa de los 8 kilos por G y hacia acá tengo la fuerza de compresión le voy a poner ahí o de tracción voy a ver y aquí tengo que hacer la suma de las fuerzas en las X y en las Y ¿ya? suma de las fuerzas en las X igual cero porque es un sistema estático entonces tengo T menos la fuerza de compresión o de tracción más T coseno de 70 ¿ya? y la suma de las fuerzas en las Y voy a tener que cero también son T seno de 70 menos el peso que es de 80 y ahí voy a trabajar matemáticamente y voy a sacar la fuerza de compresión y la fuerza de compresión ¿cuánto había dado Diego? porque lo hicimos y daba 105,21 creo que dio ¿el resultado? cierto que nos dio eso creo yo yo anotí 131,42 Newton 131 forma 42 Newton eso no fijo entonces tengo la misma fórmula sí son los mismos ¿ya? eso es importante es una aplicación de estática que la Catalina no había vinido ese día supónganse que tienen una muralla aquí tienen una volea fija otra volea fija aquí tengo un peso que siento a ver cuánto este peso que voy a tener aquí aquí voy a tener un peso de ciento diez Newton ¿ya? aquí voy a tener un peso desconocido que no sé cuánto es y al medio voy a tener un peso de doscientos veinte Newton vean este lo voy a poner de B y a este lo voy a poner BC y aquí voy a tener un ángulo de cuarenta grados y aquí voy a tener un ángulo desconocido ¿ya? entonces prácticamente tengo el DCL hecho si se fijan tengo eje X eje Y tengo aquí beta y este lo voy a poner T2 ¿ya? a este lo voy a poner T1 a este lo voy a poner cuarenta grados ¿ya? entonces y aquí tengo el peso WA ahí tengo el DCL tengo que hacer suma de las fuerzas en la X igual cero y suma de las fuerzas en la Y igual cero y quiero que lo complete entonces yo creo que ustedes lo completaron diciendo que este era T2 este era T1 T2 coseno de beta menos T1 coseno de cuarenta y es la Y T2 seno de beta más T1 seno de cuarenta menos el peso WA WA ya entonces me voy a la ecuación uno y digo T1 coseno de cuarenta va a ser igual a T2 coseno de beta T2 T2 T1 vale 110 coseno de cuarenta T2 va a valer WC coseno de beta todo esto todo esto todo esto es este es desconocido y este es desconocido si se fijan entonces coseno de cuarenta por 110 me da 84 coma 26 eso vale WC coseno de cuarenta no no sé ni S ni S me voy a la ecuación 2 digo cero este WA pasa para acá y WA vale 220 220 es igual a T2 seno de beta más T1 seno de cuarenta ¿se fijan? 220 igual T2 no lo conozco porque T2 igual a WC WC seno de beta beta no lo conozco más T1 T1 vale los 110 seno de cuarenta entonces 220 es igual WC seno de beta más 110 seno de cuarenta seno de cuarenta 0.64 por 110 me da 70 coma 70 ¿ya? entonces tengo esta ecuación tengo esta ecuación ¿no? entonces 220 menos 70 coma 70 220 menos 70 punto 70 me da 149 coma 3 o sea tengo 84 coma 26 es igual a WC coseno de beta y 149 coma 3 es igual a WC seno de beta entonces ahora ¿qué es lo que puedo hacer? tangente de beta es igual a WC seno de beta partido por WC coseno de beta ¿ya? los WC se me van a ir pero tengo estos números o sea tangente de beta en el fondo va a ser 149 coma 3 dividido por 84 coma 6 seno partido por coseno y esto se va entonces va a ser 149 coma 3 dividido por 84 punto 26 y eso me da 1 coma 77 tangente de beta es igual a 1 coma 77 luego beta va a valer algo tangente de 1 coma 77 shift tangente paréntesis 1 punto 77 cierro paréntesis igual 60 coma 53 grados entonces teniendo el ángulo lo coloco ahí y encuentro T2 o sea claro encuentro T2 porque ya sé cuánto vale el ángulo beta vale 40 coma 53 grados entonces me puedo ir a esta ecuación a esta me voy a esa entonces el WC va a ser 84 26 84 26 dividido por coseno de 60 coma 53 y eso da 84 punto 26 dividido paréntesis coseno de 60 punto 53 cierro paréntesis igual me da 171 coma 27 si eso dio si eso dio ya ese es el problema de de la chica que está en una camilla y le tienen estas coleitas colgadas con 8 kilos con con el dibujo este cuánto era claro está en una camilla colgada con su pierna enyesada y le cuelgan ahí un peso doble de 2 en la pierna eso es bueno son son 20 ya así que quedamos hasta aquí por hoy día el miércoles vamos a empezar con trabajo y energía ya ya bye bye chao cuídense que esté bien bien Gracias.